¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi en Sega Sonic y bienvenidos hoy a mi colección de juegos de Sonic. También está mi vecino picando porque está haciendo obras, pero no os preocupéis, hoy tengo la taza perfecta para que se entere de lo contento que estoy. Pero bueno, chicos, hoy el plan es contaros y enseñaros mi colección de juegos de Sonic. Hace años atrás hice una colección, pero claro, a día de hoy está un poco desactualizada y quiero centrarme más en los juegos. Si algún día dedico a hacer otro de merchandising, pues ya lo haré. Pero por el momento hoy os voy a enseñar mis juegos de Sonic. Que la gente dirá, uh, seguro que Sergi tiene un montón de juegos. Nah, tampoco penséis, o sea, tengo cosas así que para mí son importantes, pero no soy yo un coleccionista aquí que digas wow. Pero en fin, vamos allá. Madre mía, pues no tengo yo que sacar cosas aquí ni nada. Vale, creo que la iluminación está mejor así, ¿no? Yo creo que sí. No sé por dónde vamos a empezar porque lo tengo todo un poco desordenado, pero creo que estos son de Mega Drive, así que vamos a empezar por ahí. Lo primero, el Sonic 1 japonés. El original, ¿vale? Lo tenemos aquí, chachi guay. Me gusta muchísimo su portada. Que viene el juego dentro, que lo sepáis, vaya. Luego tenemos el Sonic Spinball, ¿vale? De Mega Drive, que me lo regaló mi amigo Chocobo. Al igual que este de aquí, que es el Sonic 3D de Mega Drive, así que not bad, ¿eh? Está bien. Este ya lo conocéis, la mayoría, seguramente. Este es el Sonic 3, que hice un unboxing hace poquillo realmente, así que, pues bueno, tampoco hay mucho que enseñar. Luego aquí tengo cosillas también. Tenemos, mira, tengo el Sonic Adventure, que también enseñamos aquí hace poquito, ¿vale? Que yo, a ver, yo no tengo la Dreamcast, pero quiero tenerlo, me gusta tenerlo. Ahora, tenemos el Sonic Jam de Saturn, que es muy bonito, japonés. Es muy, muy bonito. El Sonic CD original, también japonés, que me lo dio Chocobo también. Y pues nada, que veáis que es bonito, es muy bonito y tal, así que, chachi. Esto no es un juego, pero es la mandación hora del Sonic R. A mí me gusta mucho, así que también la enseño, ya que estamos, ¿no? Y aquí tenemos el Nights into Dreams y el Christmas Nights, que aquí venía Sonic. Lo vimos en el canal, los pocos que lo vimos, vaya. También los dos son la edición japonesa, así que, guay. ¿Que por qué os estoy enseñando los juegos de Nights? Pues porque puedo, básicamente. Mira, aquí hay algo curioso. Esta es la copia de prensa de Team Sonic Racing, ¿vale? Que me dio Coach Media y tal. O sea, esto en teoría no se, no se vende como tal. Pero fueron muy majos al dármela, la verdad. Le di mucho uso, o sea, en la versión de Play 4 que yo juego normalmente es esa. Tengo otra, pero luego explicaré por qué. Y aquí, a ver, ¿qué tenemos? Mira, tenemos el Sonic y el Caballero Negro de la Wii. Que este es el que me compré yo en su día. Y me gusta muchísimo. O sea, le tengo mucho cariño, la verdad, a este juego. ¿Y queréis ver algo curioso? Mientras que aquí sale en castellano, ¿no? Sonic y el Caballero Negro. Si le das la vuelta aquí, ¿no veis que falta algo? Falta una letra. Sonic y el Caballero Negro. Bueno, ahí va. Mira, el Knights de Play 2, que nos salió de Japón. Es bonito, ¿vale? Porque tiene el juego de Play 2, que es básicamente el remake que conocemos de Steam. Y un libro de arte, y pues eso. Está muy bonito. Tenemos aquí el Sonic Lost World de Wii U. Hay gente que tuvo la edición esta que venía el DLC de Knights, los Deadly Six. Yo no lo tuve, sinceramente. No quedaban, así que pues tengo el normal, que me regalaron en su día. Esta realmente es la peor versión de Heroes, porque no estaba tan pulida como otras. Es un poquito más resbalosa. A veces tenía algún que otro downgrade, pero sinceramente a mí me daba igual, porque ya lo había jugado años antes en PC, en casa de mi primo, pero quería tenerlo. Y lo vi cuando, no sé, me parece hace un montón de años, y quise pillármelo y dije, pues para mí. Estaba tirado de precio, así que pues eso. Nuestro amigo, el Sonic Boom Rise of Leary, que es la copia que tengo desde 2014, y pues me sigue gustando. O sea, tengo una Wii U y cuando me da, pues de vez en cuando, pues juego y tal. Así que, bueno, eso. Pero, en fin, que ya sé que a mucha gente no le gusta, pero oye, pues yo lo tengo, le tengo cariño, sinceramente. Es mi desastre de juego. Luego tenemos aquí el Sonic 3D Flicky Silent, pero de PC, que es más parecido al de la Sega Saturn y tal, pero bueno, se tomaba sus libertades creativas, sobre todo con las fases especiales, que son terribles, pero bueno. Buah. Duro, duro hueso que roer, ¿eh? Lo tengo porque me lo pedíais y me lo compré solo para grabarlo en el canal, pero lo tengo aquí todavía, ¿eh? Está como nuevo, literalmente. Porque la persona que me lo vendió, creo que no le dio mucho uso. Que me estoy dando cuenta y pone... ¡Lánzate a la carrera de tu vida! ¡Claro! Porque te pones tú en juego, porque te puedes morir jugando a este juego. La gente mayor como yo le da un tiro en la espalda y... ¡Uh! Se queda en el sitio, ¿eh? A ver, que seguimos. Bueno, tengo el Sonic R de PC, de la marca Explosive. Este no es el que yo tuve de pequeño, el que tuve de pequeño peto. Pero todavía tiene la pegatina de la Sega y tal. Soy muy cutre. Tenemos el Shadow the Hedgehog, ¿vale? Este es con el que yo jugué de pequeño. Este lo tenía mi primo. Y pues me dio el juego en su momento. Y ahora tengo la portada porque un día me pasé, pues, por su casa. Y dijo, a ver, tengo la carcasa, llévatelo, ¿sabes? Tienes el juego, o sea, llévatelo completo. Y, pues, es el Shadow que compramos en su momento. Y, pues, está como nuevo. Se lo podéis comprar a vosotros mismos. Está muy bien. Tenemos el Sega Superstars Zenith, que también me lo pedisteis vosotros. Que le hicimos gameplay en el canal. Podéis verlo cuando queráis. Y, madre mía. Vaya gameplay. Si a la gente le asustaba el Kinect, debería haber visto la Itoy. Esto, algún día, le pondré solución, ¿vale? Pero para los que no lo sepan, esto es el Mega Collection Plus, ¿vale? De Play 2. Si lo abres, tiene todo normal en su sitio. Pero el compañero de clase que me lo dio en su momento, pues, no tenía la portada, ¿vale? Pero, en fin, que el juego funciona perfectamente. Y este de aquí es muy especial para mí. Esta caja metálica contiene el Sonic Generations de PC. Esta caja metálica me la dio un familiar mío que trabajaba en el game en su momento. Y me la guardó antes de que no hubiese existencias. Y me dio la caja metálica y tal. Y le tengo mucho cariño. O sea, si veis que brilla. Es que es súper bonita. Tiene aquí el logo del 20 aniversario de Sony. Así que, bueno, no pude hacerme con la edición del 20 aniversario esta de coleccionista. Pero tengo un steelbook. Luego tenemos el primer Sonic Riders. Este juego a mí me dio muchos problemas cuando era niño. Voy a contar la historia ya que estoy. Fui con mis padres a comprar cuando era niño, en principio, el Sonic Adventure DX para PC. Porque lo teníamos en su momento descargado y tal. De cuando se hacían las copias de los DVDs. Con el programa Nero Burning, creo que era. En fin, que no era el original y queríamos tenerlo original. Porque era en plan de, daba muchos problemas y tal. Pero salió este juego y yo, pues, me llevé este. Y cuando llegué a casa, mi hermano vio este juego. Dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Sonic DX? Y pues nada. Si mi hermano está viendo esto, que sepas que aún lo tengo, capullo. Me gustó mucho este juego. Luego tenemos el Sonic Games Collection, que es otro recuperatorio de Sonic. Era el Omega Collection Plus. Pero tiene, pues, sobre todo el CD, el Sonic R y el Fighters. Que, oye, estaban muy, muy bien. Esta es una de mis piezas favoritas. Yo no soy coleccionista, pero esto tenía que tenerlo. Y es el Sonic R original de Sega Saturn, ¿vale? Completito, con manual y todo. Lo voy a abrir. Mira, aquí lo podéis ver. Está todo enterito, ¿eh? Está todo perfecto. Y le tengo mucho cariño, la verdad. O sea, el juego es enorme. Realmente las cajas de la Saturn eran bastante grandes. Mira, comparación de otro juego de Play 2, ¿vale? Que es el Sonic Unleashed de Play 2, que también lo tengo. Mírate el tamaño. Era un poquito más grande. Pero, en fin, mi primer copia de Sonic Unleashed. El del Play 2. Y es una de las que más me gusta, sinceramente. Luego también tenemos el Sonic Colors de la Wii. Aunque lo notaréis un poco descolorido, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Que para los que digan que Satan hizo Colors, sí que me parece el horror del horror. A ver, no me lo compraría si no tuviese algo que me guste. Luego tenemos el Team Sonic Racing de PlayStation 4. Pero esta es la versión americana, si lo veis. Está todo en inglés, ¿vale? A ver si quiero enfocar. Ahí está. Porque esta es la copia que me envió Katie, personalmente. Con una chaqueta que venía de Team Sonic Racing. Que es, bueno, como una especie de chaqueta normal. Pero viene aquí el logo de Team Sonic Racing y tal. Creo que hice un vídeo hace tiempo. Este es mi Sonic Generations de PlayStation 3. El primero que tuve. Y es súper bonito. Me gusta mucho la puerta. O sea, a ver, luego está la original, ¿sabes? Dentro. Pero era muy guay cuando te vendían el Generations con esto. Era como, uy. De pequeño a grande. Que parece una tontería. Pero esta copia de Sonic Generations tiene los mismos años que mi canal. Luego, obviamente, Sonic Unleashed de PlayStation 3. Ya con la versión HD del juego y tal. Aunque PlayStation 3 sigue teniendo los bajones que en Xbox creo que no tiene tantos. Pero bueno, no pasa nada. Lo disfruté igual. Nuestro amigo el Sonic 2006 de PlayStation 3. Que me hace mucha gracia porque pone... Entra en la era de Sonic. La era de los bugs, vaya. Pero le tengo mucho cariño, sinceramente. Y ya sabéis que 2006 es mi placer culposo. Y pues a pesar de que sea un desastre, pues yo le quiero igual. Ahora soy consciente de los fallos que tiene. Eso lo sabemos todos. Vale, que queda poquito. Tenemos... Es que lo siento, pero es que se me están curando todos los juegos de Knights en el vídeo. Pero es que los tengo todos juntos. Al final es del Sonic Team. O sea, lo podéis ver aquí abajo. ¿Dónde está? Es luego del Sonic Team. Aquí. Mira. Sonic Team. Luego... Esto es raro. Tenerlo aquí hoy en día. El Sonic and Sega All-Star Racing Transform de PC. Cuando los juegos de Steam se vendían en físico. Es muy raro. Luego, obviamente, el Sonic Mania Plus. Que lo tenemos aquí. Pues con la versión de Mega Drive y tal. Que el artbook está aquí abajo. Que se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Vale, perdonen. Me ha cortado hasta la grabación el libreto de arte. Nada, pero bueno. El manía de Switch que tengo yo. Lo que pasa es que, a ver. La portada esta no es la que te venden. Realmente. Tú días la vuelta, ¿sabes? Y tienes la otra portada. Pero hoy me gustaba más esta. Es más clásica. Es muy yo, la verdad. Encima con Estudiopolis. Pero bueno. Y pues me gustó tener. Solic Mania en físico. Está guay. Y bueno. Para terminar. Pues yo considero que esto es para mí lo más importante. Vamos a decir. Este Sonic Adventure 2 Battle. De Gamecube. Pero si os fijáis. Tiene una firmita. Y es, damas y caballeros. Que ni más ni menos. La firma de Jun Senowe. Este juego me lo llevé cuando me fui a Londres. Al concierto de, bueno. Del Sonic Adventure Music Experience. Y pues me lo firmó. Me lo firmó y tal. Y le tengo muchísimo cariño. Así que para mí creo que este es el que tiene como más valor. O sea, porque al final pues tiene una firma de alguien que trabajó en la banda sonora del juego. En fin. La banda sonora es suya. Así que bueno. En cuanto a juegos de Sonic en físico. Tengo eso. Ya en digital pues tengo obviamente varios más. Pero como que en formato vídeo creo que queda mejor así. Así que pues os enseño los que tengo pues a mano. Pero bueno, como veis me faltan algunos que otros juegos. Que pues de vez en cuando pues los veo de oferta. Y digo, ah pues me pillo yo que se me tiene que venir a ver si encuentro el Sonic Raiders Zero Gravity por ejemplo. Pero bueno chicos. Eso es todo por hoy. Sí que en casa de mis padres tengo las cajas del Sonic Battle y el Sonic Advance 2. Pero que si os digo la verdad es que no sé ni dónde están los juegos. Así que porque puedo traer una caja que no tiene nada. Pero en fin, por el momento lo vamos a ir dejando por aquí. Así que espero que os haya gustado. Que si sentíais curiosidad de los juegos de Sonic que tengo y tal. Pues ya sabéis que la mayoría de cosas son las que habéis visto en este vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Así que a la Sergi. Anse que el Sonic se despide. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!